¿Qué onda, bro? Oye, ¿esa chica te gusta un buen, verdad? Sí, caray, pero no se fija en mí. Solo ve jugadores cracks. Pues deberías de entrenar como él, bro. Así voltea la mirada y se da cuenta de tu existencia. Tienes razón, bro. Seguro viendo los videos de los titanes caerá en mis brazos. ¿Quién es ese chico? Le voy a pedir su número. ¿Se imaginan llegar a este momento con tu crush? No lo veo muy lejos. En esta ocasión te traigo 5 regates sorprendentes, únicos e irrepetibles que debes considerar si tu deseo es llevarte a tus rivales. No olvides tu apoyo para que podamos seguir haciendo este tipo de videos bastante chidos. No se diga más y empecemos. Empezamos a lo grande con esta jugada rompecaderas combinando cortes y bicicletas. Para esta es necesario ir a una velocidad normal y que nuestro rival se encuentre a un costado de nuestro lado no dominante. Paso número 1. Haremos el clásico recorte de CR7 para desestabilizar al oponente y en automático ahora se coloque a nuestro lado dominante que en mi caso es el lado derecho. Hecho lo anterior, de inmediato, sin pensarlo daremos un pequeño salto hacia el frente con nuestra pierna dominante provocando una bicicleta hacia adentro como se muestra en pantalla. Como último paso lo que sigue será realizar otra pequeña bicicleta pero ahora hacia afuera con nuestro mismo pie dominante y saldremos disparados dándole un toque con el otro pie. De esta manera el rival quedará sin palabras. Toca el turno de combinar los pasos anteriores de manera veloz, fugaz y de esta manera tendremos una jugada inigualable. ¡Suscríbete al canal! Seguro conoces los autopases en el que tienes que hacer una especie de pase por un costado del rival y rescatarlo por el otro lado para salir conduciendo el balón. En esta jugada número 2 sus rivales no tendrán escapatoria y tu clutch quedará anonadada. La idea de este autopase es que nosotros nos mantendremos estáticos sin movimiento y el rival estará enfrente de nosotros. Paso número 1. Haremos una especie de triángulo con el balón jalándolo con la suela de nuestro pie dominante y cuando esté por atrás le daremos un toque con la parte interna del mismo pie direccionándolo por atrás de nuestro pie de apoyo. Con el balón en movimiento para el paso número 2 haremos una especie de tiki-taka dando dos toques con partes internas. Empezando primero con la de pierna no dominante y finalizaremos con pie dominante. Pero al hacer el golpe con el pie fuerte lo mandaremos por un costado del rival y correremos por el otro lado para seguir teniendo la posesión del balón. Juntaremos ambos movimientos anteriores y de esta manera humillaremos al oponente. Recuerden hacer los movimientos creíbles que ustedes mismos se la crean que están haciendo algo espectacular. Si se ponen en esa posición la jugada saldrá de maravilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! toca el turno de un pana diferente que si eres amante de las bicicletas este sin duda es para ti para este iremos a una velocidad normal de frente a nuestro oponente y lo recomendable es hacerlo a sus defensas que abren las piernas por todo paso 1 cuando veamos que nos estamos acercando al rival haremos una especie de doble bicicleta con nuestra pierna dominante hacia afuera como lo ven en repeticiones la idea de este es que nunca haya un descanso intermedio sin bajar el pie sino que ambas bicicletas se hagan en un solo movimiento una vez llegando casi a la altura de nuestro oponente como el movimiento anterior haremos otro doble toque con las partes internas de ambos pies pero en este lo haremos dando un pequeño salto antes el primer toque será con la pierna izquierda y el segundo con la derecha pero al momento de dar el último golpe lo direccionaremos a las piernas del rival dejándolo en ridículo ¡Suscríbete al canal! te pones nervioso si ves la línea de la banda el oponente está atrás de ti y no sabes qué hacer aquí tengo la solución y este regate en particular te sacará de muchos apuros número 1 cuando creamos que sea conveniente vamos a frenar el balón con la parte interna de nuestro pie dominante y en ese momento nuestro cuerpo estará dando una media vuelta para que de esta manera ahora nuestro oponente se encuentre enfrente de nosotros paso número 2 seguimos el movimiento con todo lo anterior y lo que sigue será darle un pequeño toque al balón con la parte externa de nuestro pie no dominante dirigiéndolo hacia el mismo lado con el que le dimos este último toque y saldremos disparados en busca de él para poder terminar la jugada combina estos pasos de manera detallada y si lo practicas paso a paso sin que te desesperes porque estoy seguro que el balón se te va a llegar a atorar con tus pies no te preocupes todos pasamos por eso recuerda que la práctica hacia el maestro ¡Suscríbete al canal! antes de tirar hate hablo en general tanto en canales de youtube que hacemos lo mismo o personas que solo comentan por comentar inténtelo un día es más en la reta de su casa sin presión obvio practicándolo un poquito antes no lo hagas solo por hacer sé que son jugadas ilógicas pero como son de esta manera el rival no sabrá que le estamos aplicando y se los digo de palabra yo lo he hecho en mis retas de fútbol lo subiría pero no estoy grabando todo el tiempo lo que hago y aparte no soy de los que suben este tipo de contenido practiquen todas las jugadas que les enseñamos en el canal y hágalo sin miedo sin excusas y se sorprenderán del resultado vamos con el tutorial cracks con el oponente enfrente y el balón sin movimiento a un costado izquierdo si son derechos si son zurdos el balón debe de estar a un costado derecho daremos un pequeño toque al balón con la parte externa de forma lateral y cuando éste se encuentre en movimiento lo frenaremos con la parte externa pero ahora de nuestro pie dominante haciendo la simulación como si fuéramos a hacer una rabona coloquialmente se le conoce como fake rabona nuestro cuerpo quedará como se muestra en pantalla lo que prosigue será hacer una finta al estilo de Messi como si fuéramos a ir hacia nuestro lado dominante en este paso recuerden bajar el centro de gravedad para que el rival se vaya con la finta y por último saldremos conduciendo el balón hacia el otro lado toca el turno de unir lo anterior para que el rival se coma esta hazaña increíble el tip que te doy es que practiques mucho el movimiento del fake rabona es el paso más complicado ya teniendo esto súper controlado lo demás será pan comido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!